Entramos a los hechos y hablamos de este hombre de la tercera edad que la policía aprendió acusado de robar 30 mil bolivianos. Lo agarra, lo guarda y como él estaba mareado, porque estaba trabajando esa noche, fue contratado para trabajar ahí, como se ve. Entonces él no sabía a quién se le iba a devolver, a quién se le iba a dar. Imagínese que haya sido otra persona. Tal vez él no pudo ir a la policía, no le iba a conocer a alguien del dinero. No le iba a conocer nada, nada. Él solamente, como estaba mareado, aprovechó que tenía dinero y se fue a un bar y siguió tomando. Nada más. Se haya robado, haya huido. Pero no, no robó, él lo encontró. Ahora, ¿qué es lo que le dice él a usted? ¿Cómo se encuentra? Él ahorita se siente apenado, no sabía, no tenía ni idea de quién era el dinero. Ahorita él está todo apaleado, está dolorido. Yo quiero que se vea la medida de justicia como debe ser. No que haga lo que quiera la dueña, porque la dueña está exagerando con el monto que dice que le falta. Valeria Durán en este momento nos brinda información en vivo, ampliando los datos acerca de este hecho. Adelante, por favor. Buenas tardes. Esta persona de 60 años, identificado como Fernando Rojas Paredes, permanece ya prendido, aparentemente, por un robo agravado. Vamos a conversar con el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Villa para que nos dé mayores detalles, porque se denuncia el robo de estos 32.000 bolivianos. ¿Cómo sucede, capitán? Buenas tardes. Bueno, el día, buenas tardes, el día domingo se suscita un hecho de robo en el cual esta persona pide trabajo primeramente como garzón para colaborar en una actividad que estaban realizando en el restaurante Antojito, y el cual, al culminar esta actividad, el señor, ¿no?, aprovechando el descuido del dueño, se sustrae, ¿no?, una bolsa que contenía el dinero, ¿no? ¿Cuánto se ha recuperado y qué es lo que él manifiesta? ¿Por qué hace esta bolsa? Bueno, el monto recuperado es alrededor de unos 18.000 bolivianos aproximadamente, el cual él indica que el resto lo había gastado, ¿no?, en lugares de unas rocolas, y lo cual no se ha podido, ¿no?, establecer a quienes se le había entregado más dinero. ¿Usted lo devolvía en ese momento? Bueno, él le indica que había, que había, se había asombrado, ¿no?, cuando lo vio el dinero, y al momento se le alzó la bolsa, la sustrajo y se fue, ¿no?, para ver, ¿no?, a ver cómo podía gastarla, indica él. Bien, muchas gracias. Lo cierto es que él está a la espera de esta audiencia de medidas cautelares en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Villa Primero de Mayo. Aparentemente, esta persona intentó o quiso atentar contra su vida, debido a que no le creían las versiones que él dio ante las autoridades. Nosotros vamos a estar al pendiente cuál será el destino de su situación jurídica luego de su audiencia de medidas cautelares. Muy bien, muchísimas gracias, Valeria, por esta información.